Del 13 al 22 de mayo se llevará a cabo la 34ta Feria del Libro de Tijuana, que en esta ocasión el comité organizador conformado por la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, la Unión de Libreros, el IMAC y el SECUT, quienes firmaron un convenio de colaboración, han logrado reunir al menos 80 librerías. Preparativos en lo que sobresale la estrecha coordinación y trabajo en común que predomina entre las instituciones organizadoras de este renombrado evento literario y cultural. La 34ta Feria será dedicada a los aniversarios luctuosos de Sor Juana Inés de la Cruz, Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, además de que les realizarán homenaje a escritores nacionales y locales. Iniciaremos el día de la apertura de la Feria, el viernes 13 de mayo, con un homenaje a Amparo Dávila. El 15 de mayo estará siendo homenajeado Jorge Ruiz Dueñas. Dentro de los homenajes regionales tendremos por un lado un homenaje dedicado a Ruth Vargas Leiva y el 22 de mayo, el día que se cierra la feria, el homenaje estará dedicado a Julio Rodríguez Barajas. Los organizadores aseguran que buscarán que esta feria cumpla con las expectativas de los asistentes y de los participantes, procurando evitar errores que se han cometido en el pasado. En esta nueva organización no delegamos una función en una o dos personas, sino que se está trabajando por equipos. Y en esta conjunción de equipos sí se están previendo estos elementos que no solo en el año anterior, sino en años pasados han sido como puntos clave en los que no se ha permitido que la difusión sea fluida. Reconocieron que uno de los grandes obstáculos que viven en la actualidad los libreros es la competencia con grandes cadenas que tienen la capacidad de ofrecer libros a muy bajo precio y que los libreros no cuentan con esa capacidad. Y ahora, otra competencia es la venta de libros digitales. No podemos competir con grandes cadenas cuyos fletes incluso son pagados por las editoriales, cosa insólita ya en este tiempo, ¿no? En las librerías los fletes no nos los pagan las editoriales. Son circunstancias muy difíciles, pero a fin de cuentas, ¿qué podemos hacer en la Feria Libro? Dar dentro de nuestro margen de descuento un descuento, traer la mejor oferta posible, que ese es nuestro gran reto, hacer una selección adecuada, novedosa, con el apoyo que se tiene también del Comité Literario, que ofrece un programa bastante decantado. Se informó que en los próximos días serán dados a conocer los personajes reconocidos que vendrán a presentar o promover sus libros en esta 34ta Feria de Libro de Tijuana. Alberto Elenes, UTV, Unirradio Informa.